Hey, ¿qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Pasión, él es Jorge y hoy día vamos a grabar un video por San Valentín, no entre nosotros, sino vamos a ir a la calle a conseguir números o Instagram de chicas, a ver cuántos podemos conseguir, déjenos en los comentarios cuántos creen que podamos conseguir. Yo te voy a ganar. Y vamos a ver... Yo consigo números de chicos, ¿no? Y vamos a ver si es muy complicado conseguir una cita para San Valentín o no. Al toque nomás, yo consigo tres para mañana. Una en la mañana, otra en la tarde, otra en la noche, sí. Bueno, déjenos en los comentarios si creen que vamos a conseguir algún número, si no vamos a ir de vacío y ya bueno, les dejamos con el video. ¡Gracias! 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 Que se ve a la tienda ya. Ya dale al... Todo bien gente, primer intento, primer número. La chica de acá ya se ganó, nos vio, nos está mirando ahorita, pero qué joder. Se ha ido, puta. Primer intento y funcionó. Estaba nerviosazo porque fui a pedir unos zapatos que eran de señor pero como estaba eso alejado de... de la gente, puta ya. Vamos bien, vamos bien. Ya está, ya, ¿cuántos faltan? Fue así, me acerqué, le dije unos zapatos para mí y me dijo, ah ya sí por acá, ah ya estos no sé qué y le dije que harán bien con mi estilo porque eran como de señor. Me dijo, te iría mejor con estos y ah ya. Oye, ¿tienes Instagram? No, no, no uso. Ah, ¿y tu número? Sí. Y me lo pasó y acá está, Mariale. Está bien, Mariale. Ya estoy. Espera, aguanta. Bueno, no hay demasiado obvio. Y la que se fue con su amiga, justo. La madre. Ya. ¿Estás siempre? Primero verá. ¡Suscríbete al canal! 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 Sigue grabando Ya me gritó ese on, ya dijo que no podemos grabar acá Pero graba el toque, el toque Tenemos el primer rechazo del día ¿Sí? Sí, me acerqué, le dije, creo que fue porque le dije que tenía un presupuesto de 50 lucas Para un regalo para mi hermana Y lo mínimo estaba en 200, entonces habrá pensado que soy un misio O sea, por misio te rechazan La cosa es que le dije Así son las flacas, ¿no? No, por misio te rechazan Le dije, mira, me dijo, ¿qué le quiero regalar más o menos? Yo le dije, mira, la verdad no le quiero regalar nada ¿Tienes Instagram? Y me dijo, sí, es de la tienda Y yo, no, ¿qué? ¿Es el de la tienda? Me dijo, sí, yo, ¿y el tuyo? No, ¿y es en serio? Y así, yo, ya, bueno, está bien Chao Ah, por eso hiciste así, ¿qué hiciste así? Claro, hice así de, oh, ¿qué fue? Esto me hicieron buscar Espérate, para enfocar, ya dale Yo buscando Soleil Y me entran a esto Y yo, oh, ¿qué? Esta es la tienda Esto no es tu Instagram Y ya, pues el primer rechazo ¿Pircú Soleil? Dijiste Claro, dije, puta, espectáculo gratis ¡Haza! Library roja Light mom Drop,ajcie! Que sí, hay bar jean No, esta lo llamamos ¡Elen! Que sí, hay bar jean Tienda, ¿ver? Tienda, ¿ver? ¡Haz, ha! ¿Qué fue? ¿Sí? Ese es un sí, ¿no? Tan fácil les enseña cómo decir ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Tienes Instagram? Sí. Pásame tu usuario. Ahorita. Dos. Y ya estamos. Gracias. Vamos. ¿Sí? Sí. Puta, grabé tus pies, güey. No sabía qué más caleta hacer. Es que no quería... No quería salir en el video. ¿Estás grabando? Sí, sí. Ya. Estábamos tomando fotos ahí al lado del sujeto y una chica se me queda mirando así de como ¿Qué tiene este pato en la cabeza para estar haciendo tonterías? Ya. Entonces yo la hago así. Y me la quedo mirando a los ojos. Ya. Y se ríe y luego miro a Jorge para seguir con las fotos, pues. Y me dice, Jorge, no, quédate así. Entonces me la quedo mirando y la hago así, me quedo así un ratazo. Yo que se ríe. Entonces me paro y le digo, Jorge, grabo. Y le digo, hola, ¿qué tal? Se asusta, creo, un toque. Se asusta, más o menos, un poco, creo, de la sorpresa. Le digo, estoy dando un video para YouTube. Me dice, no quiero salir. Yo digo, ay, ya, sí, no tienes que salir. Eso lo es. Estamos hablando a chicas para que me den su número su Instagram así por San Valentín. Ya. Y le dije, ¿tú no nos quieres decir que sí? Y me dijo, no, no, yo. ¿Qué? ¿Por qué no? Me dijo, ya, ya, está bien. Y me dijo, ¿necesitas mi número o mi Instagram? Me dijo, el que tú quieras. Y me dio su Instagram y ya estamos. Está bien. Yeah. Hermanito. ¿Cuánto? Vamos, cinco o seis, creo, ¿no? Sí. Ya. ¿Sí? Sí. También grabé los pies, ¿no? Vamos a hacer el paso a la victoria. Este paso es el nuevo paso a la victoria. Ya. Les cuento esta versión. Estábamos aquí caminando. Tal vez le digo, Jorge, graba. Entonces, después le digo, ¿quieren vino? No, me dijeron, no, es para mí, es para, es para mi mamá. Y yo le dije, ¿tú también quieres? ¿Estás buscando para tu mamá? Y acaban de pasar. Este... Y todavía les digo, ah, ya, bueno, hay tabernero y... Y bueno, ya no sé qué más hay. ¿Tienes Instagram? Ah, ya, pásamelo. Y ya estamos. ¿Y ya? Sí. Se rieron, pásame tu Instagram de frente, pum. Pum, pum. Se acabó el asunto. ¿Para qué más? Ajá. Cuando le dije a la chica si tenía Instagram, su amiga, ponte, yo soy la chica y acá estoy yo, le digo. Y la amiga se queda aquí y la otra amiga... Casi la loca, la que yo no existo aquí. No pasa nada. La locasa se hace, dice. Acá se hace la locasa. Te vio misio, pues, por la ropa, seguro. ¿Sí o no? Ella la pira en las fachas. Con tu pijama has venido, ¿no, pacho? Con esa ropa duerme. Sí. ¿Qué fue? Cuenta. Rechazado. ¿Rechazado? ¿Ahora por qué? ¿Qué fue? Creo que fue muy directo porque no tenía ni idea de qué decir. Me acerqué y dije, hola, ¿tienes Instagram? Esa es muy mala táctica. Ser muy directo no funciona. Asustas a la gente. Oye, sí se quedó así de, oye, ¿qué fue? Y yo así de puta la cabe. Pero ya, pues, ¿vamos cuántas? Este, con esta van ocho. Este... ¡Gracias! ¿Aceptado? ¿Rechazado? No hay baile de la victoria, de nuevo, no he sido rechazado ¿Ahora qué pasó? No sé Tampoco lo grabé también, porque estaba el de seguridad que te sacaste todo aquí ¿Qué fue? ¿Qué fue? Nada, le dije, le pregunté por unas sandalias así No, ni modo, no estás en Crocs, no vas a preguntar por un polo Y le dije, oye, ¿tienes Instagram? Y me dijo, ¿de la tienda? No, no, el tuyo Me dijo, no Y ahí sí, ya me sentí incómodo, sentía que la vibra no iba en el mismo lado, entonces me fui Y le dije, allá, gracias Vale, ahí va Una pregunta Hola Estamos haciendo un video de grabar y hablar con chicas, preguntándoles por sus números de Instagram Porque todos dicen, es complicado hablar con gente nueva, ¿no? Sí Entonces, ahorita la gran pregunta es si nos darían sus números suficientes, ¿no? Yo no tengo teléfono ¿No tienes Instagram? ¿No tienes Instagram? No, ¿tienes WhatsApp? No, ¿tienes WhatsApp? Pásamelo No, ¿no? No, ¿no? ¿Nueve diecisiete? Ni voy en directo, por favor ¿Nueve diecisiete? Uno 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 Irma Irma Ya gracias Gracias Irma Ya dale Este ya Esta ya es la ultima Es la ultima ya La ultima de las ultimas Ya nos quitamos Porque ya nos botan Ya es la ultima del dia Voy a llamar Porque el numero parece bastante falso A ver Siempre mantid la distancia Ah si llamo Si es Si a ver Alo Irma dile Hola 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 Que tal Irma Vamos a ver el video Así conflicta el video Han sido 10 chicas A las que les hemos hablado De las que 7 nos han aceptado Tenemos 2 números nuevos Y 6 instagram nuevos Y una conversación de 1 minuto Con los 2 viejitos virgen Tenemos 2 números Y 5 instagram nuevos Cualquiera para elegir Para salir de San Valentín mañana Entonces no es tan complicado Solo es cuestión de tener Confianza en uno mismo Y simplemente acercarte Lo que dije al principio Puedes salir en la mañana Una en la tarde Y otra en la noche Osea Solo es cuestión de decir Osea chica me atrae Me voy a acercar Y le voy a decir No se que tal tu día O algo Y le dices luego Dame tu instagram O tu numero Ya esta Ya esta ya Ahora Espero que les haya gustado el video Si es asi Dejanle un like Compártelo Y nos vemos en los siguientes videos Chao Chao Chau Chau